Todavía no hemos hablado del cine nazi, propiamente dicho. ¿Qué cine se hacía en el Tercer Reich? Tras la llegada de Hitler al poder en 1933, el cine alemán perdió a sus grandes maestros del impresionismo, como Friedland, expatriado a Estados Unidos, o Robert Wein. Goebbels, el ministro de propaganda, supo entender la importancia del cine. Abandonó la idea del arte por el arte, frenando el auge del expresionismo alemán para aprovecharlo como herramienta de propaganda. En estas circunstancias, la joven Leni Riefenstahl se convirtió en la cineasta número uno del nuevo régimen. Goebbels le da una importancia espectacular al cine. Comprende que es un medio que llega a todas las personas, a todos los hogares, y se hace a través de diversos medios. En este punto hay que hablar de una mujer, Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl es el paradigma de las convicciones del nazismo y, sobre todo, además, encarna los valores del nacionalsocialismo de una forma espectacular, de manera que Hitler se fija en ella. Leni Riefenstahl era una deportista, esquiadora, bailarina, una mujer atlética, dinámica, guapetona y una chica de moda en Alemania. Existía en esta época en Alemania un tipo de películas que eran como las películas del oeste en Estados Unidos, pero en lugar de indios el tema era la montaña. Porque, claro, en Alemania siempre tiene que haber una montaña. Ya sabéis que la montaña es como el tema mitológico, alemán, tal. Entonces, era lo que se llamaba el cine de montaña, el Bergkino. El Bergkino era un cine de aventuras familiar, al aire libre, con mucho esquí, con mucha montaña, en el cual, más o menos, la montaña era una especie de símbolo de la pureza, de la nobleza, de lo que se consigue con esfuerzo en la vida, de la superación, del ejercicio físico, de la vida al aire libre, de que el campo es mejor que la ciudad, de que solamente las personas de noble corazón pueden llegar a ascender a las más altas cotas. Es decir, el Bergkino, aunque en el principio era un cine de lo más inocentón, tenía todo lo necesario para que los nazis lo fueran utilizando como una especie de cine proto-nazi, porque tenía todas esas ideas del ejercicio, solamente aquellos saludables, fuertes, vigorosos, pueden conseguirlo, solamente esas personas puras de corazón llegarán a ver la luz celestial que emanan en las cumbres y que es accesible. Entonces, Lenny Riefenstahl, en ese momento, como era esquiadora y era cineasta, protagonizó un montón de películas sobre la vida en la nieve y llegó a convertirse en una especie de heroína nacional. Y a través de esas películas, cada vez de una forma más descarada, se representaba la figura del nacionalsocialista como un hombre elegido, puro, racialmente alemán, que esquiaba, trepaba, un superhombre y que vencía a la naturaleza, mientras que la naturaleza, por medio de los aludes, las tormentas, arrastraba a toda la porquería, a toda la plebe, a toda la gente de ciudad, a gente corrupta. Es decir, la montaña era como el elemento purificador del buen alemán. Entonces, a través del Bergkino, Lenny Riefenstahl desarrolla un cine que luego le sirve muy mucho a los nazis como una forma de adoctrinamiento social. A partir de ahí, cuando tú ya tienes configurada tu cabeza para pensar que si eres atlético, entonces eres bueno, si eres un gran deportista, eres bueno, si eres alto, eres bueno, si eres rubio, eres bueno, si no estás enfermo, eres bueno, si no eres judío, si, en fin, ya lo siguiente ya es ponerte un uniforme y una esvástica y ya no haces preguntas. Con su primera película, La luz azul, se catapultó a la fama internacional y le valió conocer a Hitler, con el que tuvo una relación de fascinación mutua. El Führer tenía una gran confianza en ella, por lo que aceptó dirigir dos documentales sobre el Congreso del Partido Nazi, La victoria de la fe y El triunfo de la voluntad. A cambio, ella creó una figura mitificada de su persona, a la que vivía oculto como máxima exponente del cine de propaganda. Sin embargo, la obra por la que es más recordada es Olimpia, epopeya sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1926, estrenada en el cumpleaños de Hitler en una sesión privada. Olimpiada Вторая часть фильма об Olimpijских играх в Berlín Para el rodaje de la misma se dispuso de todo tipo de recursos. Se grabó con 35 cámaras con teleobjetivos, 60 operadores, un objetivo de 600 milímetros, el de más largo alcance de entonces, una cámara subacuática. Se colocaron además ruedas debajo de las cámaras para poder seguir la marcha de los atletas. Se cavaron fosos en el estadio para captar los saltos desde el aire. La grabación constaba de más de 400 mil metros de película, que tras dos años de montaje y con un rigor y perfección que hasta ponía nervioso a Goebbels, se tradujo en dos partes de dos y cuatro horas respectivamente. La composición musical la ayudaba a ensalzar la figura simbólica del Führer. Fue pionera en la fotografía con la importancia que le otorgó a la imagen. No mostrar lo que se veía sin preocuparse demasiado por ello, sino centrarse en cómo mostrarlo. Cómo manipular la recepción del espectador de lo que se muestra. Los planos al cielo despejado, las nubes, con los atletas saltando, definiendo la silueta de su cuerpo en negro contra la luz del sol. La cámara sumergiéndose en el agua, las cámaras lentas de un jinete y su caballo saliendo del río, mientras se pueden apreciar las ondulaciones del agua, las gotas que saltan. La representación de los atletas de la Alemania nazi se relaciona con la antigua Grecia. Simboliza el mito racial nazi, que sostiene que la superior civilización germana es heredera directa de la antigüedad clásica, la cual también tenía caracteres arios. Personas de pelo rubio, ojos azules, de figura esbelta y heroica, y facciones delicadas, al igual que las esculturas de la cultura clásica. Hacen una representación del mundo clásico, pero desprovisto de todos los elementos del clasicismo, es decir, se quedan con una especie de envoltorio frío, de cáscara, de manera que transmiten la idea o quieren transmitir la idea de esos cuerpos perfectos, como tú has dicho, y de que el cuerpo es una escultura. Pero es que el cuerpo humano es todo lo contrario de una escultura, o sea, no hay nada tan diferente a una escultura como el cuerpo, porque la escultura griega simplemente es una cuestión de métrica, de proporciones. Los griegos no hacían sus esculturas tomando modelos del natural, sino tomando modelos de las matemáticas. Y, evidentemente, aplicarle ese canon a un cuerpo humano es una salvajada, porque es que ni siquiera somos así. Digamos que es un anuncio de la massacre que se va a perpetrar. Entonces, bueno, en esa película, en Olimpia, lo que se justifica es la supremacía del pueblo alemán, de un pueblo alemán que, además, se había visto humillado y vencido después de la Primera Guerra Mundial, y que los alemanes, los nazis, quiero decir, se aprovechan de esa circunstancia para vender mejor su mercancía. Nosotros somos los que vamos a vengar, los que vamos a lavar la mancha de este deshonor, porque, en realidad, no nos lo merecemos, porque somos la raza escogida. Al final de la guerra, Lenny Riefenstahl fue detenida e interrogada por el ejército americano, acusada de pertenecer al partido nazi. Ella se declaró simpatizante, pero en ningún caso miembro del partido. De hecho, comentó que si el régimen comunista le hubiese pedido hacer una película, la habría hecho sin ningún problema. Negó la existencia del holocausto. Ahora hay que decir lo de que se suscriban y esas cosas. Vale, pues si te ha gustado el programa, dale a like y suscríbete para apoyar este tipo de contenidos. ¿Qué contenidos? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.